... Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, junto con unidades de la Ciudad Autónoma de Ceuta, han detenido a un hombre de nacionalidad marroquí por realizar labores de difusión de propaganda y enaltecimiento de la banda terrorista DAES. El detenido de 20 años y natural de Tánger desarrollaba su actividad a través de numerosas cuentas en redes sociales que administraba y estaba siendo investigado por la radicalidad de los contenidos que publicaba en estos perfiles. La Guardia Civil detectó que en las últimas semanas el arrestado había experimentado un rápido y profundo proceso de radicalización, ya que compartía los vídeos más difundidos por el DAES, insistiendo en los que difundían discursos de sus líderes y aquellos que mostraban las escenas más crueles en las que se ejecutaba a los prisioneros. Además, el detenido publicaba numerosas imágenes en las que otros simpatizantes del grupo terrorista aparecían con armas de fuego, llegando incluso a mostrarse a sí mismo empuñando una pistola. El acceso a los dispositivos informáticos intervenidos va a permitir a los investigadores conocer más detalles acerca del proceso de radicalización del detenido, así como si en el mismo han participado otras personas tanto dentro como fuera de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!